Y llegué a Berlín, detrás de mí se encuentra la puerta de Brandenburgo que es un ícono no solamente de Berlín sino que de Alemania completo que nadie ha visto alguna vez una imagen de este país habrá visto esto que encuentro acá a mis espaldas y hoy les traigo un vídeo un poco distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer no les voy a hacer un vlog sino que les voy a contar acá en este vídeo cuáles son los lugares que no se pueden perder cuando vengan a visitar Berlín yo estoy acá en octubre, el clima aún no está tan frío así que yo estoy con una chaqueta nada más y voy a aprovechar de recorrer porque está muy agradable para caminar y como digo les voy a mostrar algunos de los lugares que no se pueden perder cuando estén en esta ciudad así que desde la puerta de Brandenburgo comenzamos un tour por Berlín La capital alemana es un verdadero tesoro que combina la rica historia y la efervescencia cultural hoy los invito a explorar esta ciudad que no solo es un destino turístico sino que un auténtico libro abierto de la historia de Europa Berlín es un epicentro histórico un lugar donde los capítulos más significativos del siglo XX cobran vida desde los eventos de la segunda guerra mundial hasta la confrontación de la guerra fría esta ciudad ha sido testigo y protagonista de momentos cruciales que moldearon el curso de la historia únanse en esta aventura mientras exploramos los sitios emblemáticos que nos contarán la historia de Berlín a lo largo de estos periodos y descubrimos cómo esta ciudad se ha convertido en un epicentro de la creatividad y cultura acompáñenme mientras los llevo en este viaje a través de Berlín y les muestro algunos de los puntos que no se deben perder al visitar la capital de Alemania la historia del muro de Berlín comienza en la madrugada del 13 de agosto de 1961 en este momento Berlín estaba dividida en dos partes cada una bajo la influencia de dos superpotencias durante la guerra fría Estados Unidos y la Unión Soviética durante las décadas que el muro de Berlín estuvo en pie la vida en la ciudad cambió profundamente las personas del este y del oeste vivían realidades separadas con limitaciones en la libertad de movimiento y la comunicación la caída del muro de Berlín simbolizó el fin de la guerra fría y la reunificación de Alemania hoy parte del muro de Berlín se ha convertido en la East Side Gallery una galería al aire libre única en su tipo esta impresionante galería se extiende a lo largo de 1.3 kilómetros y presenta más de 100 murales pintados por artistas de todo el mundo incluido un chileno cada mural es una expresión artística única que celebra la libertad, la unidad y la esperanza la East Side Gallery se ha convertido en un símbolo de la ciudad y es un recordatorio de los eventos que llevaron a la caída del muro y el fin de la guerra fría el memorial a los judíos europeos víctimas del holocausto también conocido como el monumento del holocausto fue inaugurado en 2005 después de años de planificación y construcción este memorial rinde homenaje a los 6 millones de judíos asesinados durante el holocausto un periodo oscuro de la historia europea durante la segunda guerra mundial el diseño del monumento es impresionante consiste en 2.711 bloques de hormigón dispuestos en un campo ondulado la disposición de los bloques crea un laberinto en el que los visitantes pueden caminar y reflexionar sobre la opresión y la desorientación que experimentaron las víctimas del holocausto los bloques que varían en altura crean una sensación de aislamiento y un recordatorio de la brutalidad de aquellos tiempos este memorial es un lugar de profundo respeto y reflexión invita a los visitantes a contemplar la magnitud de la tragedia y a honrar a las víctimas a menudo las personas deambulan silenciosamente entre los bloques reflexionando sobre la historia y el sufrimiento que tuvo lugar durante el holocausto es un lugar donde las palabras son innecesarias ya que los bloques y su disposición hablan por sí mismos el museo topografía del terror está ubicado en el sitio donde se encontraban las sedes de la gestapo y la ss durante la era nazi fue inaugurado en 2010 y se ha convertido en un importante centro de documentación e investigación sobre el régimen nazi el museo está dedicado a arrojar luz sobre los horrores cometidos por el régimen desde su ascenso al poder hasta su caída a través de documentos, fotografías, testimonios y objetos el museo revela la brutalidad y la opresión que caracterizó a este periodo las exposiciones cubren una amplia gama de temas incluyendo la persecución de grupos minoritarios la propaganda nazi, los campos de concentración y exterminio y la resistencia contra el régimen el museo topografía del terror es único en su ubicación ya que se encuentra en el sitio real donde se planearon y ejecutaron muchas de las atrocidades del régimen nazi la existencia de este sitio es fundamental para la conciencia histórica y la educación sobre el holocausto y la segunda guerra mundial permite a las generaciones actuales y futuras aprender sobre los errores del pasado y recordar la importancia de evitar que se repitan el museo es un recordatorio constante de la necesidad de defender los valores de la democracia la tolerancia y los derechos humanos el museo recibe visitantes de todo el mundo que vienen a aprender sobre la historia y reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de ella muchos visitantes dejan testimonios y comentarios sobre su experiencia en el museo lo que refleja la importancia de su misión educativa la entrada es completamente liberada y está abierto de lunes a domingo de 10 a 20 horas checkpoint charlie fue uno de los puntos de control más emblemáticos entre los sectores soviético y estadounidense de berlín durante la guerra fría fue establecido en 1947 y se convirtió en un símbolo de la división de la ciudad durante la guerra fría este crisis fronterizo fue un punto de tensión constante entre las superpotencias y el 27 de octubre de 1961 en una confrontación directa entre los tanques soviéticos y estadounidenses la guerra fría alcanzó uno de sus momentos más tensos en este lugar hoy en día checkpoint charlie es un sitio histórico y turístico aunque el punto de control original desapareció después de la caída del muro de berlín una réplica de la caseta de control y un letrero que dice you're leaving the american sector está saliendo del sector estadounidense se han colocado en el lugar los visitantes pueden caminar alrededor del sitio y explorar la historia a través de paneles informativos y los museos cercanos la puerta de brandenburgo tiene una historia fascinante que se remonta al siglo XVIII fue construida entre 1788 y 1791 como parte de una serie de puertas de entrada a la ciudad de berlín la puerta se dirigió en honor al rey federico guillermo segundo de prusia y se convirtió en un símbolo de la ciudad y la nación prusiana su diseño neoclásico está inspirado en la arquitectura de la antigua grecia la estructura presenta cinco aberturas con una gran puerta flanqueada por sus columnas la caída del muro de berlín en 1989 marcó un momento histórico en la reunificación de alemania y la puerta de brandenburgo fue el escenario de celebraciones masivas y un símbolo de esperanza y unidad hoy es uno de los principales puntos de referencia de berlín y un símbolo de la ciudad también es un recordatorio de la importancia de la paz y la unidad en europa la isla de los museos es un conjunto de museos situados en pleno corazón de berlín su historia se remonta al siglo 19 cuando el rey federico guillermo cuarto de prusia decidió construir un lugar que albergara las riquezas artísticas y culturales de la nación en esta isla se encuentra también la catedral de berlín es una de las catedrales más importantes de alemania y una joya arquitectónica de la ciudad su historia se remonta al siglo 15 cuando se construyó una iglesia barroca en el sitio la catedral actual sin embargo fue construida entre 1894 y 1905 durante la época del imperio alemán su arquitectura es impresionante conviene elementos neorrenacentistas, neobarrocos y neorrománicos en un diseño grandioso se caracteriza por su cúpula imponente que se eleva a más de 100 metros de altura y ofrece vistas panorámicas de la ciudad en su interior se encuentra una rica colección de arte religioso tumbas reales y un órgano magnífico la catedral de berlín es un testimonio de la arquitectura y la historia de alemania es un lugar de culto un símbolo de la ciudad y un faro de belleza artística Mauerpark, que significa parque del muro en alemán debe su nombre a su ubicación en lo que una vez fue la franja de la muerte que dividía berlín durante la guerra fría la caída del muro de berlín en 1989 dio paso a la transformación de este terreno en un espacio público lleno de vida y creatividad el Mauerpark es conocido por su espíritu festivo y diverso los domingos el parque se convierte en un punto de encuentro para los berlineses y visitantes de todo el mundo es un lugar donde la música, el arte y la cultura se unen de manera única es famoso por su mercado de pulgas, actuaciones en vivo, puestos de comida y muchos el mercado de pulgas del Mauerpark es un lugar donde puedes encontrar tesoros únicos de ropa vintage hasta muebles antiguos y objetos curiosos los artistas y artesanos locales también exponen sus obras en el mercado lo que convierte a este lugar en un paraíso para los amantes del arte y las antigüedades además el parque está lleno de arte callejero y expresiones artísticas que le dan vida y color un lugar donde se celebra la diversidad y se fomenta la comunidad es un ejemplo de cómo un lugar puede unir a las personas y promover la creatividad y con esto ya voy a cerrar el recorrido por Berlín estos son algunos de los lugares más importantes que uno puede alcanzar a visitar durante un fin de semana acá en la capital de Alemania espero que les haya gustado, díganme si les parece este formato de video lo encuentro quizás un poco más rápido, un poco más entretenido para que sepan qué es lo que tienen que visitar y aprovechar también darles obviamente datos importantes de los lugares así que cuéntenme qué les pareció el video lo leo en los comentarios, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!